Vimos en estos últimos dos meses muchos delitos de homicidios de amenores que son impactantes, también en feminicidios, lastima mucho ver ese tipo de acontecimientos socialmente. Hace un llamado de que esto tiene que parar, esto tiene que parar porque si no vamos a tener una sociedad volteada de cabeza. En cuanto a los otros delitos también, pues es necesario que se refuerce la autoridad preventiva, en este caso la policía preventiva, que es la local, la municipal, la más próxima, pues tiene que realizar las medidas necesarias pertinentes. ¿Qué significa esto? Lo que son, hay que dotar de cámaras las vías públicas, hay que dotar de esos anillos de seguridad que permiten detectar los carros que son robados y todo eso, así como también, ¿por qué no la implementación de drones? Yo creo que ya la tecnología está avanzando y en materia de seguridad cualquier inversión que se le realice en este sentido.